Hola que tal amiguitos, hoy vamos a ver como hice el diseño y la programación de corte de este puente que hace un tiempito subí el video de como lo mecanizaba en el CNC son piezas que tienen una relación costo-beneficio bastante interesante porque se usan retazos de madera muy pequeños que habitualmente suelen ser descartes de otros mecanizados que hacemos y además son piezas que son prácticamente aptas para todo CNC porque no requiere fresas demasiado complejas de conseguir o fresas que tengan un vástago demasiado grande y no puedan ser sujetadas en cualquier CNC prácticamente cualquier CNC puede sujetar las herramientas con las que vamos a mecanizar esta pieza yo ya tengo otro video que se los dejo por acá de como mecanicé este otro puente un puente para guitarra acústica que también cumple con las mismas características tiene una relación costo-beneficio bastante interesante por esto de salir de retazos de madera muy pequeños y se puede mecanizar prácticamente en cualquier CNC y los invito a que cualquier pieza, cualquier puente de guitarra o cualquier pieza que tenga esta relación costo-beneficio tan interesante y vean por ahí, me manden una imagen si es que quieren que haga un video de cómo podríamos hacer para diseñarla y mecanizarla pero bueno, no le demos más vuelta y vamos derecho a ver cómo hice esto lo primero que vamos a hacer es mirar la pieza de distintas perspectivas para poder analizarla y darnos cuenta qué planos de trabajo vamos a necesitar para poder diseñarla en principio viéndola desde un plano superior podemos ver los círculos que necesitamos taladrar para pasar los tornillos gusanos que nos van a permitir regular la altura del puente estamos viendo esta figura que es prácticamente un óvalo, un rectángulo con las puntas redondeadas y estas geometrías que ahora vamos a dibujarlas pero también vamos a ver que tenemos un plano frontal desde el cual podemos ver el radio que tiene el puente y esta otra geometría que nos va a permitir dar la forma en 3D que necesitamos además también tenemos un plano posterior que es prácticamente igual que el plano frontal y ya con esa información nosotros podemos empezar a diseñar este puente yo acá ya la tengo dibujada pero vamos a dibujarla por completo vamos a usar este dibujo que ya tengo terminado más que nada para tomar las cotas obviamente ustedes cuando vayan a replicar una pieza calibre en mano y se mide por completo como podemos ver acá la primera figura es un óvalo, una ranura que tiene unos 90 de X y unos 10 milímetros en Y para eso vamos a el menú geometría, geometrías especiales y dentro de geometrías especiales tenemos esta opción que se llama ranura entonces en longitud vamos a ponerle 90, en radio vamos a ponerle 5 y en ángulo vamos a dejarle 0 para que la dibuje horizontalmente vamos a apretar OK, ahí ya la tenemos dibujada una vez que la tenemos dibujada vamos a posicionarla en una parte del plano que nos quede más cómodo para mecanizarla particularmente a mí me gusta dejarle el 0 de X y el 0 de Y en el centro absoluto de la pieza para eso me voy a dibujar una línea que vaya atravesando al centro a esta pieza y luego voy a mover absolutamente todo desde el menú edición mover seleccionamos todo, como punto base seleccionamos este punto y luego le escribimos 0 en X y 0 en Y para posicionar la pieza una vez posicionada la pieza vamos a dibujar los círculos esos círculos, si nos fijamos acá, tienen 4 milímetros de diámetro y se encuentran a 78 milímetros de separación para eso entonces lo que voy a hacer es dibujarme un círculo dentro del menú geometría círculos, centro más diámetro, vamos a ponerle 4 milímetros y vamos a dejarle el punto 0 de X y 0 de Y por ahí, no importa tanto y luego vamos a hacer una copia de ese mismo a 78 milímetros entonces lo seleccionamos, clic derecho, punto base, nos pide acá abajo vamos a dejarle OK y luego en X vamos a ponerle 78 lo que suelo hacer para posicionarlo luego es trazarme simplemente una línea del centro del círculo a centro del círculo y luego le digo que quiero mover esos dos círculos desde el centro de esta línea al centro de esta línea vertical que me tracé acá de esa forma ya tenemos los círculos posicionados muy bien, lo siguiente que vamos a dibujar entonces es estas líneas que estamos viendo acá tanto de este lado como de este, que son iguales y tienen exactamente la misma inclinación si se fijan empieza esta línea desde este punto que es donde termina esta media curva y tiene una inclinación, acá yo la medí, de 11.31 grados ¿y qué función cumple esa línea? bueno, esa línea nos permite determinar ahora vamos a ver cómo, hasta dónde llega en el plano frontal y en el plano posterior esta curva que tenemos acá que es la que nos va a marcar el rebaje del puente entonces para dibujar esa curva vamos al ejemplito que yo estaba haciendo vamos a empezar a dibujar una línea, como les decía, desde donde termina este medio arco ortogonalmente hacia arriba y luego vamos a inclinarla con la función de girar esa cantidad de grados, 11.30 y moneditas era en negativo, menos 11.31 lo pongo en negativo para que gire en sentido horario ahí ya la tenemos y luego simplemente la extendemos usando como geometría límite el óvalo del otro lado hacemos exactamente lo mismo solo que la línea la empezamos a dibujar desde arriba y luego la giramos tomando como punto base el extremo superior de esta línea también lo mismo, menos 11.31 luego para dibujar estas líneas por donde va a apoyar las cuerdas si se fijan tenemos esta diagonal acá que parte desde el extremo inferior de esa línea que acabamos de dibujar y tiene un ángulo de inclinación de 5.64 grados entonces para hacer eso lo mismo nos venimos a este archivo donde estamos haciendo el ejemplo vamos a dibujar una línea que comience en ese punto que sea ortogonal para eso podemos presionar F3 y ahí se activa el modo ortogonal y luego vamos a girar también esta línea la opción de girar usando como punto base el punto en donde empezamos a dibujarla y vamos a girarla 5.64 grados número de copias con original le dejamos una y ahí ya tenemos esa línea y lo mismo podemos hacer desde la parte de aquí arriba dibujando desde este punto ortogonalmente girándola del mismo modo que hicimos tomando como punto de referencia este y también 5.64 grados luego simplemente tenemos que recortar lo que sobresale usando como geometría de corte este óvalo vamos a ir borrando algunas líneas para que este dibujo no nos quede tan desprolijo esta línea principalmente de acá para que sea un poco más sencillo de visualizarlo nada más una vez hecho eso lo que podemos hacer es partir por geometría de corte como geometría de corte vamos a seleccionar estas líneas diagonales clic derecho y como geometría a partir seleccionamos esta línea de esta manera lo que podemos hacer es ayudándonos con las herramientas de arco la que más uso habitualmente es esta de tangente comenzar a dibujar una tangente desde este punto ya de una forma simplemente que nos guste para el diseño que nosotros queremos lograr acá por ejemplo voy a modo de ejemplo simplemente hacerla así y luego recortar utilizando como geometría de corte ambas geometrías y recortando lo que sobresale de cada una de ellas y del otro lado podríamos hacer exactamente lo mismo para hacer más rápido el vídeo no lo voy a hacer por completo filmándolo una vez hecho eso que también lo podemos lograr haciendo una simetría vamos a proceder a unir estos segmentos que nos quedaron acá por un lado los segmentos de arriba y por otro lado estos segmentos que nos quedaron de esta parte del cordal aquí abajo hasta acá ya tenemos dibujado prácticamente por completo lo que necesitamos en la vista superior así que vamos a hacer un par de pasos que nos van a permitir dibujar los planos frontal y posterior para eso primero que nada vamos a crear un rectángulo delimitador desde el menú geometría geometrías especiales rectángulo delimitador rectángulo que encierre por completo nuestra pieza y por lo general al rectángulo que representa el material a mí me gusta hacerlo un poquito más grande así que le voy a dar una pequeña x distancia hacia afuera de unos pocos milímetros vamos a darle 5 milímetros, vamos a tildarle geometría y borrar original seleccionamos nuestra geometría y le hacemos un clic hacia afuera luego para crear el material a partir de este rectángulo vamos a ir primero que nada al menú 3D setear volumen de trabajo seleccionamos este rectángulo y en sete inferior le ponemos el espesor que queremos que tenga nuestro material que en este momento no recuerdo pero para verlo nos podemos venir acá a este ejemplo que tenía le ponemos propiedades y vemos acá el volumen de trabajo le di unos 13 milímetros de profundidad espero que no sean supersticiosos así que vamos a ponerle menos 13 en sete inferior y luego establecer materiales que lo tenemos también en el menú 3D es este primer iconito seleccionamos ese volumen y le ponemos el mismo espesor primero que nada para poder crear los planos de trabajo frontal y posterior que necesitamos nos podemos venir al menú Work Plans sección del volumen de trabajo seleccionamos la sección frontal y fíjense como ahí me creo ya un plano de trabajo al cual vamos a ponerle como nombre frontal para mantener ordenado el dibujo y luego también vamos a crear un plano de trabajo en la cara posterior al cual también vamos a nombrarlo como posterior solamente para mantener ordenado el dibujo ahora necesitamos trasladarnos cierta información al plano tanto frontal como posterior para poder dibujar estas curvas que estamos viendo acá en este puente que ya tengo hecho que fíjense que tiene la forma que habitualmente tiene la superficie como les había mostrado que nos va a permitir lograr hacer este rebajo para poder trasladarnos información a ese plano lo que vamos a hacer es lo siguiente nos venimos al menú geometría polilínea 3D y nos vamos a dibujar polilíneas que vayan desde los extremos del puente hasta la profundidad total menos 13 esas mismas polilíneas también las vamos a trazar desde las referencias que nosotros nos dejamos aquí ya sea que las podemos ir dibujando así o también las podemos copiar simplemente de esta forma para poder ir haciendo más rápido una vez que ya tenemos dibujadas esas geometrías ¿cómo hacemos para trasladarlas al plano frontal? bueno, para eso simplemente nos venimos al menú 3D proyectar 3D en filtro de selección dejamos geometría barra polilínea que es lo que queremos proyectar y en destino, en dónde queremos proyectarlo vamos a decirle que lo queremos proyectar en un plano vamos a ponerle aceptar esta es la resolución con las cuales la va a copiar como son líneas rectas está más que bien le ponemos aceptar vamos a seleccionar esas cuatro polilíneas que nosotros dibujamos clic derecho acá nos advierte que las polilíneas al proyectarse sobre un plano se van a transformar en geometrías pero está bien, no nos molesta le ponemos aceptar acá nos pide que seleccionemos de qué manera queremos elegir a qué plano llevarla vamos a ponerle por nombre por eso es importante tenerlas con nombre y decimos que la queremos llevar al plano frontal le ponemos aceptar y ahí ya las tenemos esas geometrías en el plano frontal para trabajar en ese plano con mayor comodidad simplemente nos paramos en el plano este recuadro amarillo nos marca el área del material dentro de lo que sería el plano y estos ejes en amarillo simplemente el origen del plano es decir, la intersección de los ejes X, Y y Z que nosotros se lo podemos cambiar simplemente desde el menú planos de trabajo setear origen del plano de trabajo y le podemos poner el origen del plano de trabajo en donde nos resulte más cómodo a nosotros me gusta ponerlo en el centro por si tengo que hacer una simetría o algo así termina siendo más cómodo y para trabajar con mayor comodidad de frente al plano dentro de los iconitos de las vistas tenemos acá este iconito que nos para de frente al plano de trabajo muy bien, una vez que tenemos esto así lo siguiente es pararnos de frente al plano frontal justamente y vamos a hacer un arco dos puntos más radio como primer punto vamos a seleccionar este punto como segundo punto del arco vamos a seleccionar este punto y acá nos pide el radio yo le voy a dejar 304,8 que vendría a ser 12 pulgadas que es el radio que tenía el puente que justamente estoy replicando ahora voy a mover esta geometría desde el centro hasta el centro de lo que sería el rectángulo este que nos representa el material y la voy a extender un poco porque la voy a usar para hacer una superficie extruida que ahora vamos a ver para que se la va a necesitar pero en este caso la voy a extender por distancia unos pocos milímetros, 5 milímetros para cada lado simplemente tanto de ese lado como de ese vamos a poner la vista isométrica si se fijan esta geometría está en el plano frontal cuyo plano el Z apunta hacia aquel lado y yo la superficie la quiero crear hacia el lado opuesto una superficie extruida para hacer esa superficie extruida acá tenemos en el menú geometría superficies 3D seleccionamos la opción de extruida y vamos a ponerle menos 20 ¿por qué 20? porque si se fijan es el grosor que tiene el material seleccionamos la geometría y ahí la creo solo que la creo dejando el lado gris que es el lado activo hacia abajo y el lado rojo hacia arriba así que tenemos que dar la vuelta para dar la vuelta cuando pasan cosas así desde el menú 3D revertir lado activo de la superficie la seleccionamos y ahí ya la tenemos como la necesitamos vamos a ocultarla momentáneamente para poder seguir construyendo nuestro dibujo nos volvemos a parar de frente al plano frontal y vamos a usar esa geometría para recortar lo que sobresale hacia arriba de estas líneas que nos trasladamos que nos indicaban si recuerdan bien de dónde a dónde va este rebaje y si se fijan también este rebaje no llega hasta la parte de abajo de todo deja una pequeña parte plana entonces para dibujarnos eso lo primero que voy a hacer es trazarme una línea que conecte por debajo a estas geometrías y luego la voy a mover hacia arriba X cantidad de milímetros depende qué espesor quiera yo dejarle sin mecanizar en este caso simplemente la voy a mover a mano alzada para ser más rápido a modo de ejemplo para este video va a estar más que bien y luego voy a dibujar esa curva con las herramientas también de arco dentro del arco voy a comenzar por arco por tres puntos como primer punto del arco voy a seleccionar este punto como segundo punto vamos a ponerlo por aquí esa línea solamente de referencia para no excederme de la profundidad que quiero alcanzar y el tercer punto del arco lo vamos a poner por aquí y ahora voy a seguir con la herramienta de tangente que me pide que seleccione el extremo de una línea o arco voy a seleccionar este y ahora lo voy a llevar hasta ese punto y voy a unir estas dos geometrías porque por el momento parecen una pero son dos como pueden ver ahí ya las tenemos unidas vamos a poner la vista isométrica vamos a poner visible nuevamente esta superficie y vamos a proyectar sobre esta superficie los segmentos que tenemos dibujados acá que habíamos dibujado del puente estos de acá para eso nos venimos al menú 3D proyectar 3D en filtro de selección le dejamos geometría pero en destino en este caso vamos a seleccionar superficie le ponemos aceptar aceptar seleccionamos tanto este segmento como este de aquí clic derecho y ahí si se fijan lo proyectó sobre esa superficie luego de eso voy a unir las geometrías que conformaban a la ranura que recuerdan que las habíamos partido ahí ya las tenemos nuevamente unidas y también me voy a hacer una superficie reglada en este caso hacia abajo 13 milímetros que era el espesor del material perdón reglada no extruida vamos a ponerle menos 13 de este óvalo que acabamos de unir y ahora vamos nuevamente al menú 3D proyectar 3D geometría sobre superficie pero en este caso seleccionamos esta curva que hicimos en el plano derecha clic derecho nos pide que seleccionemos los objetos de destino las superficies clic derecho y ahí ya la tenemos y ahora lo que vamos a hacer es una superficie reglada y nos va a pedir la sección de comienzo va a ser esta geometría y la sección de final que es esta que proyectamos aquí le ponemos aceptar y ahí ya tenemos esa superficie que es la misma que en este puente estamos viendo obviamente acá obviamente que para la parte posterior el proceso es exactamente el mismo no vamos a replicarlo porque no tendría sentido sería muy largo este video y no es la idea y repetiríamos exactamente lo mismo paso que acabamos de ver lo que sí vamos a hacer es nuevamente partir por geometría de corte estas dos geometrías como geometría de corte y nuevamente seleccionamos esta ranura para partir y nos volvemos a poner visible esta primer superficie para proyectar sobre esa primer superficie estos segmentos que tenemos aquí estos de acá que los necesitamos ahora vamos a ver exactamente para qué clic derecho seleccionamos la superficie de destino ahí ya lo tenemos proyectado ocultamos y ahora podemos hacer una superficie reglada entre este segmento que tenemos aquí este segmento de acá podemos hacer ahora una superficie entre cuatro bordes contorno cerrado entre este segmento que proyectamos ahí este segmento este que tenemos aquí y por último esta línea de acá y de esa forma si nosotros vamos poniendo ya visible todas las superficies hay algunas que obviamente deberíamos ocultarla porque no tiene mucho sentido que las mecanicemos pero ahí ya más o menos vamos viendo como esto va tomando un poco más de color de este lado también tendríamos que hacer una superficie reglada y ahí ya tenemos todas estas superficies que son las que vamos a mecanizar lo mismo como les decía del otro lado vamos a tener otra superficie igual a esta y por último si desean hacer esta superficie que estamos marcando acá la forma de hacerla sería bueno copiándonos teniendo el modo 3D activo primero que nada y al tener el modo 3D activos vamos a la función copiar seleccionamos ocultar la superficie para que sea más fácil seleccionamos esta geometría clic derecho como punto base le dejamos ok y como nueva posición le ponemos menos 13 esto generó esta superficie que tenemos 13 milímetros abajo que es esta de aquí abajo como pueden ver y ahí podemos hacer una superficie reglada entre esta que proyectamos acá y la que tenemos 13 milímetros abajo que si no me equivoco es esta y ahí ya sí podemos ir encendiendo las superficies con las que nos queremos quedar a esta y de esa forma también podríamos hacer lo mismo con estos segmentos copiar los 13 milímetros hacia abajo y hacer también una superficie reglada entre este segmento de acá arriba que vamos a tenerlo copiado 13 milímetros hacia abajo y la superficie que nosotros perdón y la geometría esta que tenemos aquí una superficie reglada entre esta geometría que tenemos proyectada aquí y esta que copiamos 13 milímetros hacia abajo también nos quedó al revés simplemente la damos vuelta con revertirlo de activo la superficie y lo mismo lo haríamos de este lado de aquí y de esa forma podemos ir teniendo ya nuestro puente totalmente dibujado así que ahora vamos a pasar a este archivo para ver cómo se hizo la programación de corte la primera operación que tenemos es un taladrado con auto z en este caso usé una broca de 4 milímetros de diámetro ahí podemos ver la broca que estoy usando para configurar ese mecanizado primero que nada le tuvimos que dar una profundidad a la geometría a estos círculos de cada uno de estos lados eso se hace desde el menú 3D establecer nivel z a la geometría seleccionamos la geometría clic derecho y ahí pueden ver que ya le había dado los 13 milímetros de profundidad y luego simplemente seleccionamos la herramienta con la que la vamos a hacer que en este caso como les decía es una broca de 4 milímetros de diámetro que encontramos dentro de la carpeta métrica brocas convencionales y acá la buscamos por diámetro acá la tenemos una vez que la seleccionamos esta operación es esta que tenemos aquí taladrar barra mecanizar agujeros seleccionamos la opción de taladrar círculos con z automático y nos aparece esta opción yo ya la tengo hecha así que simplemente vamos a editarla para ver cómo la configure acá en acción vamos a seleccionar taladro profundo porque taladrar iría a la profundidad total a esos 13 milímetros en una sola bajada y nosotros queremos que cada tanto suba a descargar viruta igual a como hacemos en el taladro de banco porque si no seguramente romperíamos la herramienta luego en nivel rápido seguro 10 milímetros y en distancia aproximación 5 esa es la altura sobre la superficie del material que se va a mover entre un agujero y otro y luego en paso axial es cuánto baja antes de subir para descargar viruta es decir va a bajar 3 milímetros va a subir o a bajar a 6 subir a 9 subir así hasta llegar a los 13 milímetros de profundidad y luego acá en hold dip auto z seleccionamos con qué queremos alcanzar esos 13 milímetros si con el hombro de la broca en este caso atravesaríamos el material de lado a lado o con drill tip que vendría a ser la punta del taladro ahí no atravesaríamos el material de lado a lado lo tendríamos que terminar fuera del CNC y por último las revoluciones a las que bajen el husillo y la velocidad a la que se va a mover el eje Z que en este caso es el único eje que se mueve dado que esto es un taladrado luego tenemos estas dos operaciones que es un desbaste en 3D y un acabado en 3D ambos hechos con una fresa de 6 milímetros por eso les decía que esta es una pieza apto para todo CNC cualquier CNC por más que tengan una fresadora en lugar de un sillo van a poder sujetar herramientas de ese diámetro la primera operación como les decía es un desbaste que es la que deja el escalonado y la segunda es un acabado pero no de estas superficies que tenemos acá sino de esta primer superficie que le da el radio total a nuestra pieza y esas operaciones luego de seleccionar una fresa plana de 6 milímetros o del diámetro que ustedes vayan a utilizar se hacen desde aquí desde el menú mecanizar mecanizado 3D la del desbaste tenemos que seleccionar desbaste de contornos en Z y la otra operación es línea recta en plano XI que se va a ir moviendo en un sentido y avanzando un ancho de corte en el sentido opuesto la dirección en la que avanza el ancho de corte está ahora vamos a verlo porque dependiendo la forma que tiene la superficie va a variar y acá tenemos en este puente dos direcciones distintas en este caso seguro uso 0 grados para que se mueva a lo largo del eje X y avance el ancho de corte en el eje Y y luego en otra operación que tenemos más adelante lo hago exactamente al revés la dirección de corte se pone en 90 grados para que se mueva a lo largo del eje Y y avance el ancho de corte en el eje X pero primero vamos a ver ya que tenemos seleccionada esta fresa como hice el desbaste editándolo le puse en tipo contorno optimicé para que lo hagan ambos sentidos y tarde menos tiempo luego el nivel rápido seguro le puse 10 distancia aproximación en 5 la máxima profundidad de corte es la profundidad la que va a dejar esos escalones y lower set limit le puse 9 ¿por qué le puse 9? porque no quería que la fresa vaya hasta abajo de todo y ¿qué pasa? cuando nosotros tenemos hacemos un mecanizado de superficie 3D y tenemos un material que es más grande que el área de la superficie acá al no encontrar superficie la fresa intentaría bajar hasta la profundidad total entonces eso se lo limitamos desde acá para que al menos nos deje una parte sin mecanizar y no se desprenda nuestro material luego demasiada en X y y demasiada en Z siempre le dejo un poco de sobre material para luego limpiárselo con el acabado esto va a ayudar a que luego tengamos que lijar menos porque de lo contrario en donde que deja los escaloncitos el desbaste en 3D tendríamos que lijar un poco más porque quedarían unas pequeñas marcas que son apenas perceptibles visualmente pero para sacarlas lijando en madera dura lleva un poco de tiempo y por último las revoluciones y velocidades de corte luego el acabado que como les decía la estrategia es línea recta en plano X y vamos a editarlo para ver cómo está hecho acá también las demasías se las dejamos en cero para limpiar las 5 décimas de demasía que le habíamos dejado del mecanizado anterior nivel rápido seguro en 10 distancia aproximación en 5 no es necesario configurar una entrada en rampa dado que el mecanizado anterior ya despejó todo el área alrededor en machine data le ponemos el ancho entre pasada y pasada optimice para que lo hagan ambos sentidos y acá tenemos la dirección de corte que es lo que hace que en este caso poniéndolo en cero se mueva a lo largo del eje X y avance este ancho de corte en el eje Y luego tenemos esta solapita aunque en este caso no es necesario configurarle nada esto serviría por ejemplo si queremos excluir partes planas pero acá no tenemos nada plano y por último las revoluciones y velocidades de corte luego tenemos un acabado con una fresa esférica también la estrategia es líneas paralelas en el eje X Y y está hecho con una fresa esférica también de 6 milímetros pero ya sobre estas superficies son las que estoy mecanizando acá en este caso y la configuración de corte es prácticamente igual a la que vimos en el mecanizado anterior si se fijan sin dejar de masías nivel rápido seguro distancia de aproximación el ancho de corte se lo puse en tres décimas simplemente un poco más acotado y lo que les comentaba la dirección de corte en 90 grados para que en este caso se mueva a lo largo del eje Y y avance este ancho de corte en el eje X en este caso en particular por la forma que tiene tiene la superficie acá la tenemos cóncava y la superficie anterior que estábamos mecanizando era convexa también por eso y porque acá lo estamos haciendo con fresas esféricas que conviene esta dirección de corte tanto por la forma de la fresa que estamos usando como por la forma de la superficie y por último las revoluciones y velocidades de corte que utilicé en este mecanizado luego de eso vamos a encontrar acá que tengo dos mecanizados para contornearlo también con una fresa plana de 6 milímetros ¿por qué dos? bueno principalmente porque nosotros tenemos distintas formas de dejar nervios de sujeción una de las formas de dejar nervios de sujeción es haciendo clic derecho sobre la operación y seleccionando esta opción automatic support tags en donde podemos elegir la cantidad de nervios de sujeción el nivel de retirada la longitud del nervio pero no tenemos muchas herramientas para elegir en dónde colocar esos nervios la ventaja que tiene esto es que la operación luego de colocar los nervios sigue siendo editable pero la desventaja es justamente lo que les digo no podemos elegir dónde colocar los nervios de sujeción entonces lo que hice fue después de programarme esta operación que ya se los muestro cómo está programada también es auto z nivel rápido seguro en 10 distancia aproximación en 5 profundidad de cada pasada 4.16 milímetros le configuré simplemente la entrada en rampa y le copié la configuración de la entrada en la salida usando este botoncito de acá y acá tenemos las velocidades de corte que usé y la geometría que estoy mecanizando es este óvalo que tenemos acá en la capa puente que si oculto la operación ahí lo podemos ver y luego de hacer esta operación lo que hice fue clic derecho copiar operación y ahí me generó esta otra operación que estamos viendo acá esta operación que estamos acá viendo acá si ustedes se fijan cuando ya tiene los nervios de sujeción en donde yo los quería colocar tanto acá como en el lado de atrás pero si se fijan no es editable ¿por qué? porque los nervios se los coloqué de otra forma ¿cómo lo hice? bueno primero que nada esa operación como les decía copiar operación dejo solamente esta copia de la operación que hice me pongo esta vista superior me vengo también al menú mecanizar editar mecanizado nervios de sujeción acá le digo el nivel de retirada si la pieza tenía 13 milímetros y el nivel de retirada menos 10 me va a dejar un nervio de 3 milímetros de altura y la longitud del nervio 8 milímetros y el tipo de nervio le dejo rampa vamos a ponerle aceptar ahora seleccionamos el punto en donde nosotros queremos el nervio y nos tira este mensaje que nos advierte que ok va a poner el nervio donde nosotros se nos antoja pero la operación va a dejar de ser editable que es lo que no me gusta de estos nervios de sujeción pero bueno estando seguros que queremos así la pieza no afecta fíjense que si yo acá le doy play solamente con esa operación visible ahí se puede apreciar bien como dejó los nervios de sujeción en esa parte vamos a detener la operación y por último les quiero mostrar una operación más que hice es esta operación que tenemos acá esta operación lo que hace es una pequeña ranura con una fresa en este caso creo que usé la de 0,7 que es la que usamos para hacer el ranurado de las trasteras esta operación lo que hace es una pequeña marca una pequeña ranura en donde van a apoyar cada una de las cuerdas les muestro como hice tanto esa operación como el diseño para colocar eso primero que nada vamos a poner la vista x y nos venimos a la solapita capas vamos a ocultar absolutamente todo y me voy a dibujar una línea que vaya desde el 0 de x y 0 de y hasta bueno en x le voy a poner 10,5 o 10,8 dependiendo la separación de cuerdas que querramos en el puente por 5 esto lo que va a hacer es una línea en este caso de 54 milímetros que ahora lo que voy a hacer es venirme al menú geometría geometrías especiales círculos aquí espaciados y le voy a decir que quiero 6 círculos de 1 milímetro de diámetro y voy a seleccionar esa geometría de esta forma acá nosotros ya tenemos todos estos círculos que si medimos horizontalmente que separación hay entre ellos vamos a ver que tenemos estos 10,8 que yo le puse ese 10,8 por 5 5 serían los espacios de separación entre las cuerdas una vez hecho esto voy a mover todo esto desde el punto central de esta línea hasta el 0 de x y 0 de y y voy a transformarme estos segmentos que tenemos acá que si se fijan están en color violeta porque vinieron a parar la capa construcción y en la capa construcción las geometrías no son mecanizables para poder mecanizarlos los tenemos que convertir en geometrías para eso me vengo acá al menú edición cambiar de capa y voy a seleccionar capa construcción en capa de origen y como capa destino geometría y ahí simplemente voy a seleccionarme esas geometrías esos elementos de construcción y ahí como pueden ver ya los pasó a la capa geometría luego de eso simplemente los voy a extender hasta el óvalo del puente para eso simplemente desde el menú edición seleccionamos la opción de extender como geometría límite el óvalo de nuestro puente y como geometría extender le damos doble clic a cada una de estas líneas una vez hecho eso nos ponemos visible esta superficie y le decimos desde el menú 3D que queremos proyectar 3D una geometría sobre una superficie le ponemos aceptar seleccionamos cada una de estas geometrías como elemento a proyectar que es lo que nos está pidiendo acá abajo clic derecho y ahora nos pide la geometría de la superficie perdón de proyección seleccionamos este elemento hacemos clic derecho y ahí si ponemos la vista isométrica vamos a poder ver cómo están proyectadas sobre esa superficie entonces para poder hacer este mecanizado que les comentaba vamos a ocultar esta que dice acá arriba para poder mecanizar esto que ya no son geometrías sino que son spline las tengo acá son polilíneas a diferencia de los elementos que tenemos en otras capas que ves que son geometrías para poder mecanizar estas polilíneas primero que nada vamos a seleccionar una fresa mucho más finita en este caso yo usé la fresa de 0,7 pero también se podría usar una fresa cónica de las más finitas que tengamos yo acá no tengo ninguna cargada vamos a seleccionar la fresa más finita que tengamos yo sé que por acá tengo cargada la fresa de 0,7 acá la tenemos la seleccionamos y para mecanizar estos spline estas polilíneas justo arriba de 3D Machine tenemos mecanizado spline o polilínea 3D y acá tengo la operación hecha así que simplemente la vamos a revisar vamos a ponerle clic derecho editar lo mismo el nivel rápido seguro la distancia de aproximación la profundidad que queremos alcanzar en cuántas pasadas queremos alcanzar esa profundidad no es necesario en este caso configurar una entrada en rampa y por último las velocidades las revoluciones y las velocidades de corte que por tratarse de una fresa de 0,7 hay que hacerla trabajar bien lento igual como es en una sola pasada y una línea tan cortita lo hace bastante rápido y ahí ya tenemos la marca en donde van a apoyar las cuerdas y por último vamos a encender todas las operaciones y vamos a darle play a esto para ver cómo queda ahí empieza con los taladrados vamos a acelerarlo y de paso aprovecho a pedirles que se suscriban al canal que le peguen una me gusteada que cualquier pieza que vea que crean que tiene una buena relación costo-beneficio y quieran ponerse a fabricarla si quieren me pueden mandar una imagen de esa pieza y yo puedo hacer un video mostrando cómo se mecanizaría vamos a acelerarlo un poco para que no tarde tanto ahí ya está haciendo ya hizo el desbaste y el acabado con la fresa plana de 6 ahí está haciendo el acabado con la fresa esférica vamos a acelerarlo un poco más ahí ya está terminando de hacer el acabado y ahí hizo el contorneado dejando los nervios de sujeción dejando las marcas de donde tenemos que apoyar las cuerdas el colorín colorado el puente se ha mecanizado espero que les haya gustado el video cualquier duda que tengan sobre las clases online de Match 3 y de Alphacamp me pueden escribir a cualquiera de mis redes sociales nos vemos en el siguiente video bye bye